Su nombre, Zacarías, su profesión, periodista de televisión, lo convocamos en este mes, nos cuenta su historia, porque durante este mes de agosto festejamos el Día del Trabajador de la Televisión. En un día de elecciones, entonces Cablex formaba un equipo de periodistas con dos docentes, muy buenos docentes de la incipiente carrera de comunicación social, y uno se encontraba allí con también incipientes camarógrafos como Mosna, Traitinho, Oiedo, tantos otros que estaban formando parte del grupo de Cablex. Y allí, bueno, lo que uno descubre es esa adrenalina que tiene el periodismo, que tiene el estar cerca de la noticia de primera mano, y ahí comienza una pasión fundamentalmente por las noticias. Si bien hemos hecho otras cosas, creo que lo que impacta, lo inmediato, es contar algo. Contar algo que pasó hace poco, que pasó cerca de la casa de uno, y entonces esa localía le hace más cercano a quien está mirando. Televisión en vivo, programas enlatados, ¿cuál de los dos? No estamos acostumbrados al vivo por las noticias, pero cuando, o sea, también hace mal eso, porque cuando uno, a uno me tocó hace poco, por ejemplo, formar parte de un equipo que estaba haciendo documentales para el Chamamé, y el pobre Marcel Sombo me hizo hacer 25 veces un pie, porque claro, tiene otra dinámica, tiene una perfección, y uno está acostumbrado al otro, a la improvisación, pero porque estamos acostumbrados al vivo. ¿Cómo te ves dentro de unos años, Eduardo, haciendo lo mismo? No, espero que no, pobre gente, basta. Ojalá que uno termine. Siempre dije que uno es un privilegiado, porque comencé en esto, y toda mi vida fue en esto, y ojalá que termine en esto. Y creo que no importa el lugar que ocupe, todo, cada uno de los roles que tiene la tele es fascinante. Detrás de la cara de Eduardo Zacarías hay un gran grupo de profesionales que trabaja, y justamente qué lindo homenajearlos en este mes de agosto, el mes en el que, el mes de la televisión. Es que, a ver, uno no es una frase hecha, uno pone la cara, pobre gente, insisto con la cara, pero detrás hay todo un equipo, pero es muy importante el que pone los títulos, el que edita, el que trae la imagen de afuera, el que ilumina, el que levanta el potenciómetro para que la gente nos escuche. A ver, cada uno tiene su importancia, y por supuesto que nos sumamos a esa fiesta que es la tele.